El arte es una entera conspiración, ese es su más fuerte atractivo, esa es su más alta misión. El arte rumbea adelante del sujeto humano, que rumbear es fijar rumbos, pero es también bailar. El arte rumbea adelante del sujeto humano, que rumbear es fijar rumbos, pero es un poco más grande. Yo me formé como arquitecto, estudié en México y llegando aquí al país, era director de la escuela, Jaime González. Me propuso que, ¿por qué no montábamos un curso sobre aspectos de arte dentro de la escuela de filosofía? Si la filosofía había nacido como esa profunda preocupación por saber el arte, había sido también una de las formas más especializadas de conocer la realidad desde otro punto de vista. No solamente la reflexión filosófica sobre el arte, sino más bien el arte como punto de partida y de conocimiento sobre el mundo. Uno de los grandes esfuerzos que ha hecho esta especie, no solo pensar para, sino decir lo que piensa. Picasso, en última instancia, es extraordinariamente claro en ese sentido cuando, en pleno siglo XX, nos dice, y creo que eso refleja un poco esa intención, yo no pinto lo que veo, pinto lo que pienso. Muchas personas pensaban que un curso de filosofía de la arte era ir a aprender sobre arte y una de las primeras sorpresas que se llevaban cuando acudían a los cursos con Roberto y otro punto es que lo que importaba era la pregunta de cómo hacer filosofía con el arte. Juntar dos formas de conocimiento, dos formas de saber, dos formas de hacer que el dualismo más básico y simplista separa, porque considera a una puramente racional y por lo tanto alejada de lo material y de lo aparente, y a la otra como un mero hacer que despliega solo representaciones y solo imágenes del mundo. Es fundamental para el ámbito artístico, digamos, interactuar, reconocerse, buscar esa retroalimentación de las ciencias sociales o el ámbito epistemológico del conocimiento, y al contrario, ¿verdad? Porque lo otro es a veces las ciencias sociales y el ámbito de la filosofía, digamos, han dado la espalda a la producción creativa y a la producción de las artes o la consideran un mero divertimento también. Podemos trabajar con las pinturas, con las películas, con las obras de teatro, con el movimiento humano, ¿cómo podemos trabajar con eso para hacer filosofía también, para producir filosofía? Porque el fin, y eso es algo que estaba muy claro en los cursos de Roberto, incluso creo que además le trajo algunos problemas por las expectativas que mucha gente llegaba a esos cursos, de que estaban aprendiendo poco de arte o estaban recibiendo poca información acerca del arte y muchas preguntas por el arte. Y es fantástico que esto nos lo haya enseñado alguien que además cultivó la filosofía de manera autodidacta, que lo hizo, digamos, en su propia práctica como arquitecto, como artista. Es fantástico también que la pregunta por lo filosófico proviene de alguien que se la ha planteado de una manera tan genuina, tan natural, tan espontánea y no de una manera meramente profesional o académica. Y creo que eso es una lección fundamental para la filosofía. No estar repitiendo qué hicieron los otros y qué espumarajo dejaron, sino que eso se pierda porque lo que tenemos por delante es lo fundamental. Digamos que la idea más generalizada y errónea que tenemos es que las imágenes son pasivas y que lo más importante que tenemos que estudiar es qué hacemos nosotros con las imágenes o qué podríamos hacer nosotros con las imágenes. Preguntarse qué hacen las imágenes de nosotros, más bien. El graffiti es un tipo de arte que de alguna manera uno le impone a la gente. Quiera o no, si vuelve a ver para allá, va a ver mi obra. Mientras que cuando la gente va a un museo, la gente decide ir y decide qué ver. También por eso tal vez es un poco relacionado con rebeldía, porque es como tome, véalo y no me importa si quiere verlo o no. Me gustaba como que alguien más que los papeles, no sé, como que fueran testigo de mi arte y de lo que me gustaba crear, entonces la calle, ¿por qué no? El pintar en la calle trae diferentes emociones, diferentes de estar en la casa pintando un canvas por tiempo ilimitado. Me parece que le hace ver a la gente que hay personas que nos queremos expresar en la ciudad, que queremos inclusive decorar y que vemos la ciudad como el espacio de la gente. Entonces, ¿por qué no hacer lo nuestro y expresarnos ahí? Tiene una relación muy directa con la sociedad y con cómo vemos el mundo. Solo que hay gente que no se pone a rayar las paredes y lo expresa de otras maneras, pues nosotros lo hacemos así. ¿Qué es preferible? Ver como una ciudad llena de paredes, toda monótona, monocromática, o ver la vara colorida. Pero varas así como escribir ultra y nada, algo que ni siquiera se vea bonito, ni siquiera tenga nada artístico, ni nada de complejidad en el diseño. Me parece que eso ya es vándalo, porque cuál es la necesidad de estar rayando la misma cosa mal hecha, no decorando, más bien haciendo que la pared se vea peor. Si vos ves los tatuajes en una persona, cuentan como la historia de esa persona, lo que le gusta a esa persona, eventos en su vida. Son como recordatorios, recordatorios de cosas que pasaron, o de cosas que uno quiere que sigan pasando. Algo que sucede a través del tiempo, lo que técnicamente se llamaría una diacronía, se puede transformar en una imagen total en ese mismo tiempo, en esa misma superficie. Si yo tomo una fotografía de esta imagen y tomo inmediatamente esta imagen moviéndose una segunda, una tercera y una cuarta como fotografía, pero las a uno, lo que es diacronía, en una sola sincronía, estoy representando el tiempo en la pintura. Y ese es el tremendo, profundo y gran descubrimiento del cubismo y el haberlo de alguna manera concretado y llevarlo esencialmente a pintura, en el caso de Picasso. ¿Qué dicen las cosas simultáneamente? Creo que ese es el problema fundamental del arte. A diferencia de la ciencia de carácter unívoco y en ese sentido con toda una estructura de pensamiento orientada precisamente a la consecución de una finalidad, el arte no tiene esta limitación. El arte es esencialmente simbólico en cuanto dice eso y otra cosa y otra más allá y es la gran metáfora de lo que cambia continuamente. El Guernica para mí fue precisamente ese gran descubrimiento de cómo era posible con una pintura hablar con tanta claridad de la cultura contemporánea, del ser del hombre en el mundo en este momento. Y sobre todo en ese paréntesis extraordinario del siglo XX entre Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo que ahí sucede en ese periodo con el crecimiento del nazismo, con todos los procesos anteriores del futurismo, nos está colocando precisamente frente a la gran interrogante de qué va a suceder con este mundo, con este planeta. Y creo que el arte tiene un papel fundamental para hacernos esas preguntas y para ver cómo las enfrentamos y cómo las resolvemos. El Guernica es una tira cómica, que en vez de tener divisiones verticales, tiene tres triángulos fundamentales, un triángulo principal y dos triángulos complementarios, apenas insinuados en la división, pero capaces de crear su propia temporalidad individual. El triángulo principal, tema principal del Guernica, un hombre tendido, absolutamente muerto, está cortada la cabeza, cortados los brazos, no hay cuerpo, y una mujer que se arrastra en el triángulo central, cultura occidental. En el triángulo de la izquierda, un toro impasible, cobarde, tratando de proteger a esta figura femenina, con un niño en brazos muerto, un toro calificado de volcánico en la cola. En el otro extremo del cuadro, de esta mujer incendiada, apenas insinuada en su gusto, triángulos que semejan llamas en el cuerpo que escapa de esta habitación, tratando de alcanzar un exterior iluminado, un exterior que aquí, en esta especie de puerta, deja ver un techo de tejas en el otro lado, y esta figura, y vean el perfil totalmente griego, en la disposición de la nariz, que se asoma desde el exterior a el ámbito interior de la cultura. Tres triángulos, de manera que esto hay que leerlo también, no solo a partir de estas unidades espaciales en donde tengo el principal y los dos complementos como un todo, en donde estamos hablando de qué es lo que está sucediendo simultáneamente en la totalidad de la cultura occidental con la experiencia de España y con la eterna experiencia de quién sabe cuántas habitaciones anteriores han tenido que abandonar esta especie tratando de alcanzar ese sol exterior iluminado desde donde Grecia se asoma, para decirle lo que aquí falta. No es el congelamiento del acontecimiento, es un montaje, son escenas. Hay una dificultad de hacerse de la idea de la totalidad en ese cuadro por la fragmentación, por la idea del recorte, por una serie de técnicas que utiliza. Uno no puede, a un simple golpe de vista o de un modo incluso prejuicioso, hacerse una imagen de la totalidad de ese cuadro. Picasso no lo deja uno hacer eso. Por lo tanto, tampoco lo deja uno hacerse una imagen general de la guerra. Pero la referencia del cuadro no es al hecho, la referencia del cuadro es a ver a una manera distinta de ver la guerra. En el caso del Yernica, como también, por ejemplo, los fusilamientos del 2 y el 3 de mayo de Boya, por ejemplo, que para mí son obras claves, incluso un antecedente, podríamos decir, del Yernica, creo que hablan a la contemporaneidad porque forman parte de la conflictividad de la modernidad misma. Es decir, la conflictividad política que se vuelve guerra, que se vuelve confrontación violenta, que se vuelve genocidio, una confrontación ideológica que va a los extremos, ya no son hechos, sino que se vuelven elementos simbólicos, elementos simbólicos que precisamente trascienden la época. El Yernica es probablemente uno de los ejemplos en la culminación de la pintura en Occidente que nos ha llevado como una forma de entender el tiempo en nuestro tiempo, hacer también toda la síntesis de lo que venía acumulándose culturalmente. Si hablamos de una pintura importante en el Renacimiento y en el Renacimiento español, Las Meninas, va a tener exactamente el mismo peso que tiene la Yernica en el siglo XX para entender el problema de esta sociedad y de su tiempo. Y de transformarse también en una profecía. En ese momento, la profecía inaugural de lo que le iba a pasar a la Europa en la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de eso, la profecía de lo que nos está pasando hoy. Muchas obras intentan ser una síntesis de lo que la sensibilidad de su época, de lo que el contexto, digamos, es capaz de aportar a su propia forma, a su propio contenido. Pero hay otras obras de arte que en lugar de ser representativas de una época o de ser, digamos, espejo de una época, se convierten en productoras de época, y en productoras de tiempo. Uno no sabe muy bien si Leonardo, Miguel Ángel, Rafael son renacentistas o si el Renacimiento existe porque existieron Leonardo, Miguel Ángel o Rafael. Las formas artísticas tienen un pie, por decirlo así, en su propia época y tienen un pie en una época que todavía no es. Una de las paradojas que tiene el arte, digamos, por lo menos ese arte que interactúa con sus contextos históricos, es que se puede decir que florece o tiene picos de creación y de fortaleza justamente en los momentos de mayor crisis, ¿no? Es decir, por lo menos en la modernidad, cuando hay grandes convulsiones políticas y sociales, la creatividad se activa tremendamente, ¿no? Esas imágenes que se conciben a sí mismas como experimentos, como agenciamientos, pues son más complejas de leer, son más complejas de interpretar, son más complejas de instalar, pero incentivan, yo creo que en el fondo lo que incentivan es el pensamiento, un pensamiento crítico y reflexivo. Un ejemplo paradigmático de eso es el Guernica. Su fuerza, no tanto en el ser exclusivamente una documentación de un acontecimiento histórico, sino utilizar la capacidad que tiene una imagen de proponerse como documento de un acontecimiento histórico para hacer otras cosas. Para que se pueda descubrir cuál es la posibilidad de decir cosas, uno de los ejercicios que a mí me parecía extraordinariamente fácil de aplicar era pedir como tarea que en diez renglones, para que no fueran tesis doctorales, que en diez renglones se dieran las instrucciones de cómo hacerse el nudo de un zapato. Entonces, el ejercicio siguiente, cuando ya habían hecho esa parte escrita, en la clase consistía, lea usted sus instrucciones y usted repítalas. Y no había forma, no había forma de que se pudieran con esas instrucciones hacer un nudo, a pesar de que no había tampoco manera de decir, no es que usted es un ignorante para hacer nudos de zapatos, no, no, usted puede ser un ignorante para escribir como se hace, pero sabe hacerse los nudos de zapatos. El arte es un saber hacer cosas, no necesariamente saber escribirlas, que es un problema totalmente diferente. Para mí, como artista, el arte es importante porque, si no, ¿cómo hago para expresar lo que siento? Hay gente que se le hace fácil hablar de sus emociones, de sus sentimientos. Yo me he dado cuenta mucho que en mi caso personal, en un dibujo, lo que haga, siempre va a expresar lo que siento. Entonces, es como netamente una expresión de emociones y sentimientos. Las artes son los accesos sensibles a la conciencia humana. Si ustedes revisan cualquiera de las artes, se darán cuenta que ninguno se plantea como idea abstracta, ni mucho menos, sino que siempre se ancla radicalmente en una materialidad. La poesía, o la prosa, o la novela, o la literatura, en la materialidad de la palabra, en esto que suena frente al otro o que nos permite ver escrito frente al otro. La danza con el cuerpo, la arquitectura con el manejo de sólidos construidos, la pintura con pigmentos sobre una tela, la música con sonidos. No se toparán absolutamente ninguna expresión de arte que no parta de una materialidad expresiva. Lo demás, y en el momento en que lo llevamos al discurso, pueden parecer ideas abstractas y demás, pero no se puede mencionar una sola obra que no parta de su pura materialidad. Cuando nosotros miramos una imagen, no vemos la imagen. Vemos lo que la imagen representa, no vemos la aplicación de la pintura, no vemos los químicos sobre el papel, no vemos el funcionamiento de los pixeles, vemos a alguien luchando, vemos a un caballo corriendo, y hablamos de ese modo, de eso que estamos viendo, como si lo estuviéramos viendo. Y lo que realmente estamos viendo es una imagen de la cual nunca hablamos. De la imagen no hablamos, hablamos de lo que la imagen representa. En medio de todo este tráfago, de este caos, de esta dolorosa situación en blanco y negro, tiene velados colores, pero que en las reproducciones no se notan. Aquí, en el pie, en el centro mismo del cuadro, una pequeña flor, en manos de este hombre que ha muerto, que sostiene la espada en la mano, y que simplemente advierte, si somos capaces, las meninas, como espectadores, de levantarnos de aquí donde estamos, para alcanzar el exterior iluminado, tengamos cuidado de no pasar por encima de la esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!